Hola chicos, yo soy Diego del canal Leyendo de Cabeza y hoy les traigo mi wrap up de julio Sé que soy un caso perdido y si no entiendes lo del caso perdido es que ya casi va a terminar agosto Y yo aún no he subido el wrap up de julio, pero pues ya se está grabando Y espero que muy muy pronto lo vean, así que pues vamos a empezar Sé que también van a decir que no tiene caso que haga este wrap up Pero hay dos razones por las cuales estoy haciendo Uno, porque quiero documentar todas las lecturas que haga desde que inicié mi canal Y dos, porque quería extenderme en mi segunda lectura que hice en el mes Iba a subir un video aparte, pero dije bueno, porque ya no mejor les subo el wrap up Y ahí me extiendo y ya les hablo de más de otro libro Entonces ya está súper bien, pues vamos a empezar Mi primera lectura en el mes fue La joven durmiente y el uso por Neil Gaiman e ilustraciones de Chris Rydell Este fue un regalo de mi bella parbatai, que aquí les voy a dejar una foto por algún lado de la pantalla Este, por mi cumpleaños, entonces muchas muchas gracias por Batai De verdad que yo desde que lo vi, ya le tenía muchas ganas Porque ya lo había visto en algún lugar antes Y bueno, todo el mundo habla maravillas de Neil Gaiman Entonces, la verdad, me gustó bastante Le di cuatro estrellas Quiero que vean que es hermoso, 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 de verdad Visualmente, Chris Rydell hace un trabajo magnífico Desde el hecho de que la portada es como en papel calca Entonces transparente, entonces se ve la mitad esto y la mitad de esto Se ve súper genial Además del texto, tiene ilustraciones maravillosas, maravillosas de verdad La joven durmiente y el uso es un retelling de la bella durmiente Lo digo entre comillas porque Neil Gaiman hace y deshace la historia como le place Y la verdad es que en sí nada más está la idea Porque en todo lo demás es obra e idea de Neil Gaiman Nuestra historia comienza cuando se empieza a esparcir un virus por todo el reino El cual es el virus del sueño Aquí es cuando inicia como todo lo diferente Ya que no va a salir el rey o el príncipe en busca del rescate de la joven durmiente Ni mucho menos Sino que la reina, la cual está a nada de casarse Sale para ver qué va a pasar y todo Entonces eso es algo súper padre Porque Neil Gaiman cambia todo a como las estructuras sociales que tenemos De que el hombre es más importante y de que él tiene que ir a salvar a la princesa Pues no, aquí es la reina la que sale Y esa fue mi parte favorita de la historia de verdad Y pues ya obviamente no os voy a contar más Porque vamos, tiene nada de páginas y la mayoría son ilustraciones La verdad es que no soy mucho de cuentos Pero me gustó bastante La verdad es que está muy 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 interesante Es muy genial y no es la típica historia como ya había dicho Y mi segunda lectura que aquí es donde me voy a extender Bueno, tal vez no tanto Pero es Anya's Ghost de Vera Brosgol Este lo adquirí por mi cumpleaños Es genial Es una novela gráfica a la cual le di 5 estrellas en definitiva Es la primera novela gráfica que leo Entonces por eso no tengo mucha experiencia Pero la verdad es que fue maravillosa Y de booktubers que he visto sobre todo de habla inglesa Que la han leído, la han amado lo mucho que yo Porque de verdad que es magnífica, magnífica, magnífica ¿De qué trata Anya's Ghost? Anya's Ghost nos cuenta la historia de Anya La cual es una chica como introvertida Pero la cual siento que una característica de ella es que odia todo Podría decirse Ya que cualquier cosa que le diga a su mamá no le parece Cuando vaya a la escuela nada le parece Entonces vive en sí como una vida llena de odio podría decirse Hasta que un día de camino a la escuela Va caminando muy felizmente Y cae en un hoyo Agar de a ver como suelo había un hoyo Y cae abajo como a una cueva, algo así ¿Y qué pasa? Que allá abajo se encuentra con unos huesos de un cadáver Después de unos instantes de esos huesos sale un fantasma Aquí está la fantasma, la cual es genial Entonces al principio Anya obviamente se saca un buen de onda Y es como de ¿Qué pasa aquí? Por hacer es el destino logra salir y todo Pero resulta que la fantasma la está siguiendo Ya de aquí se genera toda la historia Y muchas cosas sobre el misterio del pasado en nuestra fantasma Y el futuro de Anya Y de muchas muchas cosas que van a intervenir Hay hasta un plot twist que es maravilloso De verdad que yo estaba como de ¿What? Ya no les voy a contar más porque también es súper cortita Por el hecho de que es una novela gráfica Pero lo que les puedo decir es que se van Bueno al menos yo me enamoré de la fantasma Es un personaje maravilloso Te hace sentir un buen de emociones la verdad Tanto el personaje como la novela gráfica en sí Otra cosa que se les rescata un buen son los dibujos totalmente Porque son maravillosos Les voy a poner más o menos aquí cuando están abajo Son geniales, geniales, geniales Sobre todo porque están en una gama de grises Bueno es como morado podría decirse Eso es lo que más me gustó Porque obviamente como es un fantasma y todo le queda súper bien La verdad es que se las recomiendo totalmente No se van a decepcionar Se la avientan en una tarde Porque está súper interesante Jamás es aburrida El final es genial Quiero buscar algo más de Vera Bros. Gold Porque sé que es una ilustradora Y entonces quiero buscar más de sus historias Tiene temas muy padres como lo es la familia Nuestros demonios internos podría decirse Tiene varios, varios temas que están muy padres Yo creo que en cuanto pueda la voy a releer Porque es algo que merece releerse Y como dije se pasa en un parpadeo de ojos Entonces súper, súper recomendado Y eso fue todo el video de hoy Sé que fueron dos lecturas Pero pues nada, espero que les haya gustado mucho el video Este, no duden en decirme abajo algún comentario Recuerda que si te gustó le puedes dar like, comentar y suscribirte Sobre todo si no lo has hecho Recuerda que acá abajo también te dejo todas, todas mis redes sociales Y bueno, muchas gracias por ver Y nos vemos en el otro video Bye Chau 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 Gracias.